Vamos a hacer estas ricas mojarras. Las voy a hacer a mi estilo. Existen muchas maneras de cocinarlas, pero esta es la manera que yo las hago fritas. Empezamos. En una sartén vamos a poner aceite y ya que esté bien caliente, vamos a poner ajo y cebolla. Esto es para que perfume el aceite, bueno así le digo yo, ja ja ja. En lo que se dora la cebolla, ya empezamos a ponerle sal a las mojarras. Esta es una manera rápida y fácil, yo a veces licúo el ajo y cebolla y se lo agrego, pero en esta ocasión así las haré. Una vez que ya está dorado el ajo y la cebolla, agregamos el pescado. Debemos tener mucho cuidado porque nos puede brincar aceite. Platícame cómo fríes tú las mojarras. Y así seguimos friendo las demás, ponemos ajo, cebolla y agregamos el pescado, ¡ay no! ¡Qué rico se mira y el olor uff! A mí me encanta el pescado, pero no me gusta mucho freírlo, ja ja ja. Mira qué rico se ve esto. Por Dios, bien crujiente. Las mojarras que escogimos estaban grandes. En un sartén vamos a poner ajo picado, pueden picar el ajo fresco, pero yo aproveche el que ya tengo, ese lo uso para los camarones. Solo pondré una cucharada y lo voy a freír muy bien. Si usan este tipo de ajo, deben de mover y se fríe muy rápido, así que no lo dejen sin supervisión, no se le vaya a quemar. Este ajo lo compré en Sens Club. Una vez que ya quedó bien frito, se lo agregamos al pescado. ¡Ay chuchito! Quedó uff, bien sabroso. Hay que esparcirlo bien y listo. Yo lo acompañé con jitomate, berros, aguacate y brócoli. A mi esposo le gusta con salsa búfalo, pero a mí me gusta con salsa hecha en el molcajete. Y cuéntame, ¿tú cómo acompañas las mojarras fritas? Nos vemos en el próximo video.